Bien Mauro, partido difícil, complicado, pero bueno, ganaron, se treparon a la punta. Sí, la verdad que sí, partido difícil, la verdad pudimos cometer esos dos goles, ellos se venían, se estaban viniendo mucho al ataque, tuvieron algunas jugadas para convertir, no pudieron hacerlo, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de convertir y seguir prendidos en la punta. Consulta personal, ¿qué edad tenés? Porque se te ve correr como si fueras un pibe de 20. No, ya tengo 32 años, estoy bastante grande, pero nada, siempre con el apoyo de mis amigos, mis compañeros, dándome el aliento, siempre me tiran la mejor, así que siempre tratando de hacer lo máximo como para rendir el equipo. El partido fue bastante parejo, la verdad que me dio la impresión de que Tricolores le ganó la punta en el medio y tuvo a la más clara, pero bueno, el fútbol es así, no es un deporte de merecimiento. Sí, como decís vos, el fútbol es así, el que llega y convierte es el que se lleva el premio y nada, tuvimos la suerte nosotros, a pesar de que ellos llegaron bastante, pero no pudieron concretar. Nosotros llegamos dos, tres, cuatro veces y pudimos convertir dos. Bueno, y hoy el premio es doble, porque no solo que ganaron, sino que se treparon a la punta, quedan tres fechas y con un final de cabeza a cabeza. Sí, la verdad que sí, veníamos buscando esto hace tiempo, remándola y bueno, por suerte se nos pudo dar ahora a seguir luchando, a seguir peleando y ya no bajar la cabeza. Bueno, Mauro, tenés que ir a festejar, ¿a quién se le dedica por este triunfo? Se lo dedico a mi familia, que siempre me viene a alentar, a la gente de Estrella, que siempre nos apoya en todo momento, y a todos mis compañeros que nunca dejamos de aflojar y darle siempre para adelante. Bien, Mauro, gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.